Música Rápido y Furiosa 20 Música Hola amigos que tal como están buenas noches Hoy estamos Bueno Después de toda una semana De lluvias por fin El primer La primera noche quizás Verdad Niaieka De que no ha habido lluvias Hasta ahora, hasta el punto Que estamos grabando este video Es un viernesito Y dijimos No hay lluvias Niaieka Vámonos a la rueda Que va a ser la única vez Que quizás podamos ir A disfrutar en familia Al campo de la feria Porque Chalatenango No va a ser No Es No Bueno, mejor no digo nada Chalatenango Está de fiesta Señores Fiestas patronales En honor a San Juan Bautista Para los que nos ven De otro lado Chalatenango Acá vivimos Nosotros Somos de Chalatenango Y este Bueno Está de fiestas patronales Y vinimos al campo Vuelve a la feria Se siente fresquito Como que ya va a caer Así que vamos a aprovechar Para grabar Antes que caiga Oiga ya Miren Allá está La Niabitia Enfoque a la Niabitia Y allá está Don Eudy Campos Junior Enfoque Lo que antes Le gustaba salir En mi piloto Ahora como ya Con ese De la Miren 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 Que tierno Ahí está El Junior Eudy Campos Y por este lado Está La Niabitia Que también Va a disfrutar Esta noche Del campo de la feria Así que Bueno ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos? Ir a dar una vuelta Ver qué hay Qué no hay Ver qué vamos a comer después Ya está pensando ¿Qué nos vamos a llevar para la casa? Ya está pensando En comer Sí Sí Pues sí O sea Son No sé qué horas son Pero ya va siendo hora de cenar Entonces sí Nos vamos a ir a subir A las ruedas primero Si es que no subimos alguna Luego ver que nos podemos llevar Y luego ver que comemos Vamos a dar una vuelta Por la feria Ni ahí acá Y vamos a ver Que nos encontramos acá En una noche de viernes Que mira Algunos puntos Algunos lugares Están cerrados Yeka Porque Me imagino Que Pues sí El tema de Todavía se han de estar instalando Un poquito No hombre Si ya tienen Ya tienen una semana Estar aquí La feria Entonces Entonces ¿Por qué Entonces ¿Por qué crees Que es todavía Encapado? Encapado Lo que pasa Es que Algunos puntos Tienen Miedo De la lluvia Miren Aquí en este lado Hay solo pizzerías Aquí en este lado Hay solo pizzerías Para que usted Si quiere comer algo Sabroso Rico Aquí está Otos pizza Que es la pizzería Por excelencia De los chalatecos ¿Verdad? Ahí está Otos pizza Miren Para que usted pueda Allá está mi amigo Otro haciendo las pizzas Como siempre Pero él no habla Él solo Y allá está Atendiendo En las tostadas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una niña que salía De una En una caricatura Que salía Uno pelo azul Y uno pelo anaranjado ¿No se acuerda usted? La niña de fuego ¿Cómo era Yeka? No, no sé ¿Cuáles son? Yeka No sé ¿Cuáles son? No sé ¿No te acuerdas Que habían unos niños Que salían En una caricatura Y que había Una niña de fuego Y un niño Que era como Tiburón pelo azul Ajá Ya sabe Bueno Hoy hay elote Señores Si usted quiere elote Ahí hay elote ¿Ven? Pero eso Para más tarde Vanilla Yeka Sí Y son para llevar Para más nochecito Para llevar Tipo Tipo Diez y media Once de la noche Por ahí Bueno Vamos a seguir caminando La pregunta Del millón ¿Se van a subir En algunas ruedas Aquí? No está Lejando De lo que normalmente Nos vemos Un único Así es que Estamos en medio Algo así Creo que ellos son Pero miren Qué rico Se ven aquí Las tostadas Los elotes locos Para que usted Pueda disfrutar Los churritos españoles Ahí están Ahí están Miren Para que vean Para que vean Las tostadas De plátano Y aquí Al lado derecho Usted puede escuchar Que ya llegó El circo El circo El circo El circo El circo Mira Aquí está Hay colitas Mirá Hay colitas Sí Allá Aquí Y la vista Se tiene que subir A esta No A esta Sí En esa Mirá Mirá Allá está El gusanito No te vas a subir Sí Sí Si me quiero subir A ver si no me termino De estar De la rata Vaya Vamos a hacer Una vueltecita Y después Vamos a subir En los que Quieren subirse Cuánto valdrá Cuánto valdrá El ticket Allá está El vértigo El barco Pirata Mi sueño Mi sueño Es subirme A una rueda Con usted Y todas las veces Que vamos a una feria Le digo Eudy Subámonos aquí Eudy Subámonos allá Y nunca me consigue Así Como que Que el deseo El antojo Va a ser ahora La oportunidad Que Eudy Se va a subir Conmigo A algún lugar Hoy no vamos A querer Ni ayer Que barbaridad Miren Miren Esta es la rueda Aquí Esta es la rueda Y a la La Vistia Le gusta No le gusta No se quiere subir Es que a la Vistia No le gustan Las ruedas Para niños Pregúntele Aquella Aquella Ella le vale Decidamos En el Pirata Salta bien Esta bonita Vean Decidamos Aquí En este punto Ahora me un paneo Ni ayer De todo Y en este punto Decidamos Allá está La Ni ayer Con la Ni ayer Las únicas Almas Que están subidas En el gusanito Ahí está La Ni ayer Vamos a ponernos Por acá Vamos a ponernos ¡Gracias! 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 ¿Cuánto te costó? ¡Venga, venga! ¿Cuánto te costó? ¡Eh! ¡2 dólares! Y te dan 2 vueltas ¡2 vueltas para que se termine rápido! ¡Más rápido! ¡O los 2 dólares más rápidos que nos han ido! ¡Los 2 dólares más rápidos que se termine! ¡Vamos a terminar el barquito! Aquí es con ella es interminable. Ella se sube la primera vez y ¡ay Dios! La única ventaja de que las ruedas estén así como están ahorita, que son sólo para ustedes. Ahí va Eudy con la vitia y la niayeca van a subirse al barquito. Ahí va al barquito pirata. Ajá. Ahí está. Miren. El barquito pirata. En las fiestas. A ver qué pasó. A ver qué pasó. Campos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene que subirse uno ahí y otro ahí. Ah, ok. Ahí que tiene que subirse uno ahí. Allá está la vitia con la vieja y allá está Eudy. A Eudy le ha tocado un solo. A Eudy le ha tocado un solo. Vamos a ver. Miren la cara y la viste. La cara y la viste. A lo mejor no escuchen, pero la vieja ya estaba de gritar. Mira a Eudy. ¡Eudy no vaya a salir volando! Mira a Eudy. ¡Eudy no vaya a salir volando! Mira a Eudy. ¡Ay Dios santo! Consuelo que no va a echar el... Consuelo que no va a echar el sope. La vieja que pobrecita. Andaba mal del estómago. ¡Oiga los gritos! ¡Oiga los gritos de la vieja! Vaya pero subirse al barquito que haría. Miren. Miren. ¡Eudy! ¡Todo bien! Miren Eudy. ¡Todo mira para atrás! ¡Pobrecita! La voy a grabar de cerca la Niayeca. La voy a grabar de cerca. ¡Niayeca! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡No, ya no, ya no! ¡No, ya no, ya no! ¡Niayeca! Miguel ya no. ¡Niayeca! ¡Niayeca! Así que era una rueda de niño para los niños. ¡Eso va para U单ami! Klikken el abentrón, desplazarse. ¡Bresos! Tengo caras raras allá Yo ni loco señores En serio, yo ni loco me subo a esa rueda Ni a esa, ni a ninguna Ni loco Bueno ellos querían subirse al barco pirata Pues barco pirata tiene Ya les pasó la bulla Mira viejo Y no pueden dar una vuelta Señores Son las fiestas patronales En honor a San Juan Bautista El barco pirata Ahí van de nuevo Ahí van de nuevo Han sido yo creo Que los cinco minutos Más eternos para la Niayeka Miren la cara de la Niayeka La cara de la Niayeka Miren Pobrecita Ya me dio lástima la Niayeka Ya me dio lástima Ya que paren Que paren Ya no Ya no Ya no Yo siento que van a salir volando No pero ya estuvo Ya terminó Vamos a ver que hay La Niayeka Y no Miren la vitia La vitia como siempre ¿Cómo estaba don Eudi? ¿Estuvo chivo? Allá arriba no decía eso Yo no decía nada Yo no decía nada Yo no decía nada Miren la vitia Miren la vitia Uy a mano En mi vida En mi vida Me vuelvo a subir A una cosa Usted barquito Quería Bueno Niayeka Niayeka ¿Cuánto costó Lo de los chocones? ¿Dos dólares? La Niayeka Compró las cosas Una pregunta de presa No tiene pisto Bueno aquí estamos Haciendo los equipos ¿Con quién vas vos? Con usted ¿Y vos? Con Eudi ¿Y vos? Vamos pues Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es el objetivo? Vaya vamos ¿Cuál es el objetivo? ¿Viste al objetivo? Chocar a mi mamá y a Eudi Hable duro ¿Cuál es? Chocar a mi mamá y a Eudi Vaya pues Vamos a darle Vamos a darle Le vamos a darle Somos los únicos Que nos vamos a destartalar Vos vas a manejar Vos ¿Podés? Espérate ¿Podés? Vaya Ahí tenés que girar Para acá Ahí está la víctima Miren Y allá están aquellos Serán nuestras víctimas Vaya ya está listas ¿Cuál es el objetivo? Chocar a mi mamá y a Eudi Siempre Siempre Vaya tengo aquí A la Vitia le gusta Manejar los carros Chocones Señores Es Luna Park Que siempre viene a las fiestas De aquí Fiestas patronales De Chalap Somos tres Los que vamos a andar Somos tres Los que vamos a andar Déselo Ahí está Bueno miren Vale Hey Y acá Dos costó Dos dólares Costó Costó dos dólares Y pueden subir Dos personas Este es para frenar ¿Cuál es para frenar? Este Este para frenar La Vitia no sale Creo que es este Vaya dele pues Dele Chóquenlo 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 ¡Chóquenlo! Chóquenlo 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 pues Chóquenlo ¡Chóquenlo! Y eso no es como Tengitia Miren la Vitia Uy La Vitia está owski La Vitia está ¡Qué le quedó! ¡Sigue! 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 ¡Choco! ¡Choco! ¿Por qué se ha faltado? ¡No déjame! ¡Ey! ¡Ay eso! ¡Ay eso! ¡Choco! ¡Choco! ¡No déjame! ¡No déjame! ¡No déjame! ¡Huele! ¡Ay! ¡Eh! ¡Venga! ¡Equipe solo! ¡Equipe solo! ¡Equipe solo! ¡Dile! 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 ¿Por qué chafar? ¡Eso! 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 ¡Las viste! ¡Es rápido y furiosa, viste! ¡Eso! ¡Pero no es rápida que no pegue! ¡Suscríbete! 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 Aquí hay más ruedas ¡Venimos ya enseñaré! Allá hasta el predio al donde venimos Y hacia más ruedas Así que venganse a la feria Por favor que esta semana ha sido mala Para todos Los negocios aquí de comida Al Aaron En la misma seri Vénganse por favor Para que esta gente Por lo menos El fin de semana ya nos lleva ayer Sí ¡ojalá! Esperamos de que no lleva tanto . aunque el chalateco ha sido siquiera venir a disfrutar hoy es viernes hoy es viernes y la gente no ha hecho viaje porque a esta feria viene pero es sombrano son las 8 pero a esta feria viene gente de muchos lados de muchos municipios ahora distritos entonces ya a estas alturas ya estuvieron por acá pero es que puede ser de que solo está en chalate centro no está lloviendo yo creo que le van a volver a cambiar el nombre todos los departamentos y yo no me lo voy a aprender seguimos pues señores vamos a ver que comemos ya tienen años de años de años de años de años de años de venir el puesto de mami ali y todas las golosinas y tostadas y dulces y elotes locos vamos vea desde aquí ni hay acá vamos a ver desde aquí desde aquí ni hay acá desde aquí comencemos a ver las tostaditas de plátano que hay en el puesto de mami ali véngase para acá hay tostaditas de yuca hay enredos de yuca hay tostadas de plátano hay también estrellitas con azúcar estrellas se llaman este hay también papas no sé cómo se llaman papas 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 a la francesa papas normales hay preciosuras también si para que las atiendan ahí está tan rica este y hay también churros españoles y lo que no debe faltar es el elote loco y por supuesto mami ali no debe faltar cuantos años ya aquí quizá unos veintisiete veintiocho años de venir a chalatenango veintiocho años de venir a esta feria hoy no les ha ido muy bien por la lluvia verdad y ha estado bastante calmado por la feria pero porque ya calmo la el agüita y agropino un poquito de gente gracias a dios mami ali tiene de todo cuéntenos aparte lo que vemos aquí algo que no vemos y que usted va a tener pronto mañana a partir de mañana tenemos los desquites mexicanos qué es eso son unos elotes que llevan queso cheddar llevan tajín llevan taqui crema y chamoy si usted quiere y un despelote y un despelote mira aquí la preciosura la mami linda me acaba de dar un elote loco que feria sin elote no es feria verdad y si no viene mami ali a las ferias de chalate no son las ferias de cajabal mire mami ali cuánto son veinticuantos meses veintisiete veintiocho años y porque siempre viene si sabe que esta feria miren les voy a decir algo esta feria tiene el gran problema es que siempre es cuando comienza el invierno y sólo es lluvia 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 hoy con la depresión tropical ha estado más complicado pero usted no deja venir a chalate mire primero no dejo venir por mi gente querida que amo chalatenango en mi segunda tierra y segundo que acuérdese que nosotros de esto vivimos y bien o mal la comidita siempre sale digan a la gente que se venga a disfrutar de la feria y a comprar aquí de todo lo que hay bueno mi querida clientela y amigos de chalatenango aquí los espero somos colosinas mami ali y les traemos una novedad salchipapa y chili papa la salchipapa a la yaca le gusta la salchicha y con papa más señores miren ya vamos a dar una vuelta aquí me dieron una me dieron un elote loco lo vamos a disfrutar y vamos a dar vuelta por todo lo que usted puede encontrar aparte de lo que ya vimos aquí que son las tostadas también tenemos mire nachos hay espumosos ahí está mire pide aquí la salchipapa ahí está para que vea hay espumosos de fruta hay frozen también y todo lo puede encontrar aquí en el puesto de mami ali en el en el campo de la feria de chalatenango ay disculpen me llené mucho la boca no hay cosa que no resuelva una servilleta y gracias quiere niña yega no como no como la niña yega también va a comer el lotito espérenme déjame grabar a mí vaya ahí está la niña yega la niña y es que bien eso le va a decir que bien con las cosas de las temperaturas es bien delicadita en el sentido que si algo está muy caliente lo siente algo está caliente lo siente demasiado caliente agarra la servilleta mire que ricos hay algo que me gusta estos elotes y es que no se sienten viejos de cortados o sea se siente que es fresco se siente tostadito se siente crujiente están bien ricos recomendadísimos la verdad vaya mami ali siempre tiene de todo aparte de a usted gustarle los elotes aparte que a usted le gustan los elotes hay algo que también le gustan los churros churros los churros si a uno me encantan los churros la verdad pero solo me gustan con algo como se llama ese no el chocolate sino que el otro caramelo el caramelo me gustan con caramelo porque para el chocolate no soy tan buena y si igual el año pasado los aprobé de este lugar y me encantaron bien bien ricos recomendadísimos así que ya sabes venga hacia el puesto de mami ali a comprar todas las tostadas a comprar los elotes locos a comprar eudi no quieres un elote loco eudi no quieres un elote loco vaya prepárenme otro elote loco por favor vaya vamos a ver aquí como la va a preparar pero espérenme un segundo solo que prepare aquí el elote para que saquen para que ustedes vean el elote loco como lo prepara mire ese elote que se va a comer eudi enorme enorme el elote que se va a comer vaya mire aquí lo va a preparar la muchacha guapa Sarita o Sarita, Sarita, Sarita se llama Sarita ahí está mire echándole la mostaza y la mayonesa eso es lo que le da el sabor al elote loco verdad Sarita ahí está yo siempre me cuento a Sarita pero lo bueno que no se enoja no no ella no se enoja conmigo somos amigos eso somos amigos miren Sarita ahí está aquí la pueden ver en el puesto mami ali también si le gusta Sarita la pueden venir a visitar vaya ahí está vaya ahí está para eudi el elote no podía faltar en la feria y va a preparar también mami ali va a preparar una salchipapa vamos a ver oh ya ahí está ahí está la salchipapa para que la niña vieja la pruebe que ricura nosotros vamos a comer salchipapa a la vieja solo le gusta la papa ella no sale lo tradicional bueno vamos a ver aquí entonces niña vieja haga usted la prueba ahí está miren miren que perfecto miren que se tome así junto vea así juntito muy rica muy rica realmente la salchicha está bien rica le estoy sincera nunca había comido un desorden como este es un desorden bien rico está bien rico recomendadísimo tres dólares creo que no está caro este yo creo que te lo puedes comer con una cenita como cena te tomas una sodita un juguito un frozen creo que hartada si si la verdad que si bien rico muy muy rico está no más entra a la feria el primer puesto a mano izquierda no se va a perder el puesto más grande miren el más bonito el más grande dice zarita y los va a atender zarita miren vaya para ellos zarita y para ellas saúl ahí está para que vean para que vean no pues si para ellas o no que onda es ahí zarita es del mismo lado suyo o que él está confundido nada más está confundido a veces sucede eso ey llegamos hasta aquí el video señores miren la niña la niña está rico llegamos hasta aquí el video señores nos vemos pronto en otro video en el salvadores nice cuídese denle like comparta coméntenos véngase a la feria por favor apoyemos a todos los negocios porque ha estado una semana mala con la lluvia nomás usted vea que la lluvia baje véngase fin de semana sábado, domingo y el lunes que es el propio día perdón de las fiestas de San Juan cuídense nos vemos pronto en el salvadores nice gracias por ver algo más que va a decir mami Ali vaya vaya que vengan a la feria a comer a gastar porque ya saben cuídense paz y bien siempre nos vemos pronto cuídense